Podría haber hecho una mini aventura bloquendera como lo hice o pude hacer alguna vez, pero en su lugar opté por hacer algo más simple con un diálogo más profundo y relevante y porque soy un perezoso de mierda. Llegó la hora de despedir al año una vez más, otra rotación más que le da la tierra al sol por la cual los humanos se emocionan y lo celebran en grande cuando nunca hacen lo mismo al pasar los días o los meses. En este caso nos despedimos del año 2019, séptimo año luego del glorioso 2012 año en el cual tuve 20 años la mayoría del tiempo. En mi experiencia personal fue un año medio mierda en el cual bajó bastante mi disfrute de la vida, así como me la pasé aburrido y sin ganas de hacer algo, pero eso mismo lo hizo un año importante de algún modo. Hablando en cuanto a mi vida, empecé 2019 de la mejor manera posible, bloqueado en Facebook y sin poder saludar a alguien por ahí, aunque al menos me salvé de hacer una publicación enorme donde etiquetaba a más de 90 personas con las que casi me hablaba. También le cambiaron por primera vez la batería a mi celular, perdí mucho tiempo con el lag debido a que tenía una portátil muy lenta y para colmo que se había malogrado hace poco y tuvieron que formatearla, aunque conservando la gran mayoría de archivos, pero nunca hice que volviera a la normalidad porque estuve esperando a que me compraran otra, y todo ese lag me jodió bastante, al punto de empezar a golpear paredes que lo mucho que me enojaba. También anduve muy apático y aburrido, como mencioné antes, ascendí a administrador en un grupo de Facebook más o menos relevante, noté que se me acentuaban las entradas y se me empezaba a caer el cabello, cumplí 20 años y me despedí de una puta vez de mi adolescencia, así es, pasé a ser oficialmente un adulto joven en un punto de no retorno. También vi por primera vez una película con una chica, y más adelante por segunda, así como me bloquearon la cuenta de Facebook otra vez por una tontería, un error tan evidente que solicité la revisión del caso y logré salirme del bloqueo el día siguiente, habiendo derrotado exitosamente Azucaritas. Luego transmití en vivo por primera vez en YouTube, aunque debido a que se me ocurrió poner música me llegaron como 4 avisos de copyright y decidí borrar la transmisión. Asimismo, estuve planificando una fiesta para mi cumpleaños por primera vez desde que tuve 5 años y se logró realizar unas semanas después de mi cumpleaños. Por fin pude disfrutar de una fiesta solo con música que conozco y me gusta, y además hubo buena comida, solo fueron 3 amigos pero se pasó muy bien y me acosté a las 4 de la mañana en esa ocasión, tarde como nunca antes. Luego me metí brevemente en el mundo del trading y me salí, y perdí el interés total en tener una relación, aunque ya lo había perdido antes pero ahora fue más en serio. Asimismo, por fin me compraron una nueva portátil y desde ese punto dejé de enojarme seguido y de pegarle a la pared al haberme librado por fin del lag, aunque en varias ocasiones si tuve lag pero fue mucho menor. Después logré ser el primer puesto según la clasificación semanal de Azc en mi país, estuve en clases de karate por un mes, aprendí a irme y venirme de mi universidad en autobús para así ahorrar mucho dinero y no tuve tan buenas notas en la universidad. También fue un año donde empecé a tomarme a duolingo más en serio, completé todos los retos, volvieron las ligas y logré escalar eventualmente hasta la más alta, y después hasta la más alta de las 5 nuevas, y mantuve una racha de actualmente casi 180 días aún con muchas dificultades. Luego vino el 19 de julio, un día muy oscuro en el cual me suspendieron temporalmente la cuenta de Facebook 3 veces al haber publicado algo que supuestamente era spam pero no lo era, y tuve que pasar la noche con la cuenta cerrada. Fue un momento jodidamente horrible para mi pero mi cuenta salió ilesa, y unos días después me pasó lo mismo pero la recuperé más fácilmente. También volví a jugar Pokémon GO y le dediqué un buen tiempo, aunque la mayoría del tiempo lo estuve jugando en mi cuarto o en un taxi, y eventualmente me aburrí y lo desinstalé de nuevo. Después me bloquearon 30 días en Facebook sin decirme el motivo y sin poder reclamar yo de algún modo, y menos de un mes después me pasó exactamente lo mismo, fue terriblemente injusto. Adicionalmente, le cambié la batería a mi celular por segunda vez ya que la que tenía era una mierda. Subía bien lento y de repente muy rápido, se bajaba muy rápido, cuando la apagaba se bajaba casi toda la batería y cuando la saqué estaba bien hinchada, casi parecía a punto de explotar. Por otro lado, estuve acostándome a las 2 de la mañana casi todo el puto año de mierda y levantándome temprano al mismo tiempo, y espero cambiar eso pronto carajo. También me operaron de un bulto que tenía en la zona cervical que resultó ser un tumor benigno, más específicamente un epitelioma de maruljeve. Otra buena noticia fue que hice mis dos primeras cosechas, las cuales fueron de tomate. Ah, y también fui a una fiesta de mi universidad donde lo que más disfruté fue la comida, me hice un examen de ADN, me indicié con buscar un montón de weas en Twitter, intenté ganar una corbata autografiada por Chuck Norris pero no me hicieron caso y nunca me la dieron a pesar de que cumplí con mi parte. Bueno, ya terminé de hablar de mis mierdas personales, ahora a hablar de forma más general sobre lo ocurrido en 2019. Se murió si iba a ganar, aunque luego revivió, Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela, Anime IT murió y luego revivió, murió Bruno Gantz, se murió la sonda Opportunity, se retiró Reggie, Neru se graduó y se retiró, Facebook se cayó como siempre y junto a Instagram y Whatsapp ya que tienen el mismo dueño, Ladcobra y Huevito Rey se enfrentaron y obviamente ganó Ladcobra, el yunk hizo llegar a 100 mil suscriptores, PewDiePie finalmente perdió contra T-Series, se aprobó el artículo 13 de la Unión Europea, Piñera le mostró un meme a Usain Bolt, se murió Google Class, se murió Iron Man y se estrenó la última película de los Vengadores, Chile perdió en furgo contra Perú, murió Argentina, apartaron al hombre araña de Marvel, Ash ganó una liga Pokémon por fin, aunque dicen que fue la peor que pudo haber ganado y justo en la serie con dibujos no tan buenos, mucha gente en serio se fue a correr como Naruto cerca del área 51, Greta Thunberg se hizo relevante, Verdel Fin fue arrestada, se murió Fortnite y luego revivió, Chile murió y estuvo en llamas, Evo Morales renunció, Drake se puso a hablar en español, se murió YouTube Rewind, Billie Eilish llegó a la mayoría de edad, Trump se volvió un melocotón, se murió Jerry Alan Gillan, muchos fueron funados incluyendo el cerdo de Misterion y el muy weón ocultó casi todos sus vídeos, se acabó My Little Pony y lo primero que pasó en 2020 fue que India se volvió una superpotencia, aunque en mi país aún era 2019 cuando pasó eso. Pero bueno, ya se fue otro año más a la mierda y solo me queda decir que ojalá este año no sea peor, y si es posible que sea mejor, aunque que sea un año distinto no influye directamente en eso sino el significado que le damos los humanos y nuestra capacidad y motivación para superarnos, así que no pierdan el tiempo. 2019 fue un año en el que subí muy pocos vídeos, espero tener las ganas suficientes para subir muchos más este año, eso fue todo, hasta entonces. Espera, o sea que este año no me vas a matar? Pero si tú ya estás muerto, solo eres un producto de mi imaginación.